A ver, chicos, una disculpa, como ustedes se dieron cuenta, me está fallando la conexión, por eso tuve que reiniciar otra sesión. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Tienen a la mano las reglas ya, las derivadas y las integrales? ¿Chicos? Bueno, bueno. Ya me traba. Ok, bueno. Vamos a terminar de ver el tema, como les digo, este rápidamente, porque sí es importante que ustedes lo visualicen. Y porque, pues, como les digo, ahí vamos a necesitar que lo resuelvan. Nada más déjeme, entonces, déjeme checar, porque tengo las reglas de derivación. Yo también me estoy buscando mis reglas de integrales para cualquier cosa o algo, porque de repente se me va el avión. Bueno, les comentaba yo con respecto a la clase anterior. Vamos a ver algunas técnicas de integración. Bueno, vamos a irnos un poquito más rápido. Este, con respecto al cálculo en RN, lo que les estaba yo comentando. Ustedes ya vieron las funciones básicas en donde tenemos un Y igual a una función dada en términos o en variable de X. Con respecto a las funciones vectoriales, como ya lo habíamos, o ya les había dado yo un adelanto, las funciones vectoriales se refieren a lo siguiente, chicos. En física se estudia también lo que son los denominadores rectores. ¡Mándeme! No se ve la pantalla. Ahorita se lo voy a poner. Sí, eso todavía no lo tengo aquí. Es que, como les digo, tuve que reiniciar esto. No sé, la verdad, ¿a qué se deberá? ¿Va a ser el internet a lo mejor? Sí, lo más probable, porque sí, este... Bueno, no sé qué estará pasando, pero... Bien que me cobran el internet, pero está de la patada. Este... A ver, vamos a ver con... Ahí está. A lo mejor está muy saturado, maestra, de repente. Sí, de hecho, la verdad. Y es que ha hecho un calorón, que al rato no duden que tengan... Que haya fallas y todo ese rollo por lo de... Sé que se sobrecalienten las instalaciones, qué sé yo. A ver... Son los nortes de la arena de Zaragoza. ¡Ah! No, hombre, esas ya ahorita ya están llegando allá a Estados Unidos, creo, ¿no? Se supone que eran viernes y jueves. Aquí estaban ayer. Aquí se quedaba todo... Amarillo, se veía chido. A lo lejos se miraba todo amarillo. Acá nos salvaron el viernes un poquito las lluvias. Acá estuvimos con bastante lluvia, así que no nos pegó tanto, pero sí. Y cuídense, chicos, porque... Ya vi que de nuevo los pusieron en cuarentena, ¿no? Los de Reynosa y los de Matamoros. Somos de ayer, no pasa nada. Bueno, a ver... Estamos en Tata, Maulipas. Ya sé, somos de... Invencibles. Bueno, maestra, una pregunta. Dígame. Pregúntale, esa. Pregúntale. A ver, dígame, esa. No, no, pero... ¿De dónde es usted? ¿De dónde es? ¿De Altamira? ¿De Altamira ya les había comentado? Porque es Tata, la incógnita que nunca la hemos visto, no sabemos ni quién es. Chicos, es demasiado temprano ahorita como para andar toda pintada. No, pues es que miren. No, lo que pasa es que precisamente por la cuestión de... En cuanto a los archivos, cuando se utilizan archivos con videos, ustedes saben que es todavía más la carga, vaya. Se hacen más pesados. Entonces, pues para evitar que tengamos problemas a la hora de subirlo a YouTube o a la hora de guardarlo por la cuestión de la memoria, se decidió que en general... Bueno, hay algunos maestros que sí deciden hacerlo con cámaras abiertas. Pero pues yo en general, pues lo que les tengo que enseñar, pues se los tengo que enseñar en pantalla. Realmente el que me vean o no me vean, pues creo yo que no influye tanto. Pero sí, esa es la razón. Porque a veces los archivos con los videos se hacen un poquito más pesados y eso a veces trae problemas con la memoria. Si a por sí la memoria de mi computadora, pues anda medio rara. Pongo una foto de perfil ahí en su nombre. Sí, ¿verdad? Creo que sí voy a tener que buscar una a la que no salga tan peor. Digo, porque uno tiene su vanidad, ¿verdad? Entonces, este... O la anda buscando la DEA. Ah, no, ni la DEA, ni el FBI, ni nada por el estilo. Yo tengo una duda. Dígame, que no sea mi imagen. Bueno, ya no. Dígame. Es que dicen que las ingenieras son feas. Pues yo no sé. Yo no sé. Pues así como hay ingenieras feas, pudiera ser también que hubiera ingenieros feas. Pero no. Yo, bueno, tengo la experiencia de que... De calle, calle. De todo. De todo hay en esta vida, chicos. Ingenieras, licenciadas, doctoras, de todo, de todo, de todo. Feos y bonitos. Pero, bueno, al final de cuentas, dijeran por ahí, el pellejo se arruga y lo que queda es lo interior. Entonces, pues, bueno. A ver, chicos. ¿Aquí estaba? Así. Este... Entonces, vamos a ver un poquito... Bueno, ahí en los ejemplos que les puse esta... ¿Sí la ven ya los ejercicios? ¿Los están viendo en pantalla? No. No, no se los compartí. Jesucristo. A ver, vamos a ver. Ah, ok. Este... Aquí estoy con ustedes. Ok. Sí, ya ven. Ya está. Me puse a pensar de mi imagen. Sí, es cierto. No voy a decir que asomecha. Sea un monstruo. Pero no. O sea, pues, la verdad es que no me considero muy fotogénica. Entonces, pues, ni para qué. Ni para qué. Ay, Chihuahua. No sé. ¿No están viendo la pantalla de los problemas? No me aparece aquí como que si ya lo... No. No, estamos en la pantalla de inicio. Ay, ay, ay. Ya la puse nerviosa, Isaí, maestra. Sí, hombre, Chihuahua. Ya ves, Isaí, te pasas. Nada más falta que se... Te pasas, Nico, te pasas. Ya nada más falta que se vaya de nuevo el internet. No, no, no. Eso sí. A ver. Ya está. Póngale un reporte. Póngale un reporte. Ya sé quiénes van a pasar y quiénes no. Ya, hasta ahorita. Presentan exámenes. Ya sé quién pasa y quién pasa. Bueno. A ver. Entonces, les decía. Ahora sí, ¿ya están, verdad, todos conmigo en pantalla? Sí. Ok. Sí. Bueno. Ahora bien, como les digo, dentro de las técnicas de integración nos faltó ver la de sustitución para racionalizar, que es, como les digo, básicamente se refiere a eliminar aquellas raíces para poder trabajar con respecto a las integrales, porque si se dan cuenta en las fórmulas, que quiero pensar que ya las tienen a la mano, no hay una fórmula en sí para poder integrar radicales, ¿o no? Bueno, entonces, no hay una fórmula para integrar como tal radicales, pero sí hay fórmulas para integrar, en este caso, conceptos o valores trigonométricos. Acuérdense que todos los valores trigonométricos, o cuando hablamos de valores trigonométricos, estamos hablando de senos, cosenos, tangentes, cotangentes y demás. Entonces, lo que busca en esta técnica es eliminar, como les digo, todos estos radicales y poder sustituirlos, ya sea por variables o, en su caso, también por valores correspondientes a valores trigonométricos. Ahora bien, con respecto a la integración por partes, aquí lo que queremos, se los voy a poner en la fórmula anterior, aquí lo que queremos es partir, digamos, en dos una determinada integral. Dice, entonces, aquí, esta integral por partes es cuando la integración por sustitución falla. Entonces, hay que hacerlo por partes. Ahorita lo vamos a ver con dos ejemplos, en donde utilicemos integrales indefinidas e integrales definidas. Sabemos que las indefinidas, como lo vemos en pantalla, son aquellas que solamente están, digamos, que quedan indicadas, ¿no? ¿Cómo quedaría, a partir de una función objetivo, cómo quedaría una función ya integrada? Sin necesidad de estar, en este caso, sustituyendo valores, etcétera. En el caso de la integración por partes con integrales definidas, las integrales definidas en sí, ahí sí vamos a ocupar nosotros valores. Ustedes ya lo saben y ya hemos trabajado con eso, pero necesitamos, en este caso, nuestra integral para poder hacerlo por parte, necesitamos partirlas en dos de la siguiente manera. Aquí les voy a poner, aquí les puse más bien unos ejemplos. Tenemos en donde encuentre la integral de x que multiplica coseno de x de x. En este caso, aquí les puse la solución, dice, deseamos escribir x coseno de x de x como una u y una de b. Acuérdense que ya el concepto de la u o la u como variable la habíamos ocupado con la técnica de la regla de la cadena en donde se intenta sustituir por medio de esta variable una función, digámoslo así, una función base para poder, digamos, integrar, o en este caso más bien era con la derivada, derivar desde afuera hacia adentro. Por si lo queremos ver de esta manera, pues también era como una derivación también por partes en donde empezamos a derivar lo que estaba por fuera, es decir, la función que estaba elevada a un exponente mayor a 2 y posteriormente derivamos la función que estaba por dentro de ese exponente. Si lo recuerdan, ahí hay material. Ahora queremos hacer lo contrario prácticamente. Entonces, tenemos que partir en este ejemplo, en esta solución, tenemos que nosotros partir la función que se nos está dando de modo que una se convierte en nuestra u para poder nosotros ubicar nuestra adu. Acuérdense que la adu, estamos hablando de la derivada. Vamos a derivar y vamos a integrar. Vamos a hacer procesos lineales derivados y vamos a hacer procesos, digamos, ¿cómo les puedo decir? Vamos a irnos hacia atrás. Vamos a irnos desde una derivación al resultado y posteriormente al resultado a una función objetivo o a una función, digamos, antecedente. En este caso, yo elijo, como aquí tenemos que buscar dos conceptos. Tenemos que buscar quién es base la u y quién es la db, de acuerdo a estas fórmulas. Entonces, si se dan cuenta, una vez que ustedes tengan la ecuación y puedan de esta manera dividirla en dos, ustedes se van a dar cuenta que aquí se maneja la variable u y una db. La db se corresponde ya a una, digamos, función ya derivada y la u se entiende a una función que se va a derivar. Entonces, aquí, después del igual, lo que estamos viendo es que, igual, o sea, vuelvo a lo mismo, chicos. Aquí el chiste de las integrales y de las derivadas son que ustedes tengan a la mano un formulario para que ustedes sepan exactamente lo que van a hacer. Entonces, una vez, de acuerdo a la función que se les dé con la integral, que ustedes dividan cuál va a ser mi u o cuál va a ser la función, digamos, objetivo, y cuál va a ser mi derivada, de acuerdo al ejemplo que ahorita vamos a ver, ustedes ya van a poder sustituir de acuerdo al orden que marca en la fórmula de la integración definida y que es la misma que marca la integral, en este caso definida, pero obviamente ya con valores. Es un poquito más el proceso en las definidas porque ustedes saben que tienen que ir sustituyendo valores. Vamos a regresarnos al ejemplo. En este caso tenemos nuestra función consta de una función de x que multiplica coseno de x de x. Ustedes saben que una integral al final de la función va acompañada con el término de x, ¿sí? Es decir, este término de x me va a indicar que es, digamos, una... Me está indicando una función o una derivación, ¿sí? A eso se refiere. Ahora bien, vamos a... En este caso vamos a dividir esta ecuación en una función u y una función de b. Mi función u, que digamos que es la función, digámoslo así, la objetivo, la voy a derivar. ¿Cuál sería entonces la derivada de x, chicos? Para eso necesito que tengan ahí a la mano su formulario. Estamos hablando de derivadas para poder posteriormente integrar. ¿Cuál sería la derivada de u? En este caso de x. ¿Ey, no se me amontone, nene? ¿La estamos buscando? Es de las primeritas, chicos, de las más elementales. La derivada de x. Acuérdense que, y les vuelvo a repetir, tomen en cuenta esto. Cuando estamos trabajando con derivadas, se acuerdan que lo que estamos haciendo es reducir aquellos términos, o aquellos, sí, aquellos términos con exponentes, los vamos a reducir de este valor en el exponente. Hasta que llegue a... No sale esa... ¿Cómo no? Es de las primeras. ¿Cuál es la derivada de x? Aquí dice d sobre dx, k igual a la... Acuérdense que la k es la constante. ¿Cuál es la derivada de la constante? Cero. Exactamente, es cero. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? Uno. Exactamente. Exactamente. Entonces, si u me representa mi x, que forma parte de la función que yo quiero, en este caso, integrar por partes, tengo que sacar yo mi derivada. Entonces, la derivada de x va a ser uno. Uno de x. Pero acuérdense que, en este caso, las constantes uno se pueden, digamos, obviar, se pueden escribir, o en este caso, pues se pueden obviar y se pueden no escribir, dejando nada más el, en este caso, lo que es la de x. Ahora bien, vámonos a la siguiente. Si ya tengo mi u, que es x, ahora voy a buscar mi db, o la derivada de b. Esta db me está diciendo que lo que yo, digamos, iguale a la derivada de b es una, en este caso, es una función que ya está derivada. Ahora lo vamos a buscar de atrás para adelante. Es decir, del resultado hacia el, digamos, la función inicial. Entonces, ¿qué derivada me da por resultado x, o más bien coseno, coseno de x? Es seno u, ¿no? Seno u o seno de x. Exactamente. ¿Por qué la u? Acuérdense que la u nos sirve para representar una función, en este caso, tan básica como la x, o una función más elaborada, porque pudiera ser que haya un seno de x cuadrada, más x, etc. Entonces, la u me representa cualquier variable que pueda acompañar al seno, coseno, o a la función trigonométrica. Este, pero sí, como dijo el compañero, vamos entonces a buscar de atrás para adelante. Entonces, ¿qué derivada, derivada, perdón, me da por resultado un coseno? La respuesta es un seno. Entonces, mi función objetivo, mi función inicial para esta sustitución de la derivada de b, es b es igual a seno. Ok, vuelvo a explicar este punto. Entonces, cuando estemos integrando por parte, si tengamos una función como la que estamos viendo en pantalla, como el primer ejemplo, por lo regular, tomen para derivar la parte que corresponde a una función con variable. La parte derivada, en este caso, una derivada de b, tómenla, este, de acuerdo, o tómenla, tomen el valor, o tomen, este, la parte de la función correspondiente a una función trigonométrica. No sé si me expliqué. ¿Para qué? Para que tengan estos resultados. Dice aquí, la fórmula para integración por partes da. Entonces, yo tengo aquí, en esta parte de mi ejemplo, la función inicial. Aquí la tengo. Ya sé quién va a ser u y ya sé quién va a ser mi derivada de b. ¿Están conmigo hasta ahorita? Sí. Ok. Bueno, vamos a regresar atrás, que es esto. Tengo mi u y tengo mi derivada de b. Ahora, lo único que vamos a hacer, chicos, va a ser sustituir de acuerdo a esta fórmula. Ya tenemos la u, sacamos, de acuerdo al valor que le dimos, que fue x, sacamos ya la derivada, que fue de x, tenemos el valor de b, que de acuerdo a la función objetivo, o la función inicial, o la que se nos está dando, es coseno de x, tenemos la b, o la función, digamos, anterior a esa, que es seno de x. Entonces, lo único que vamos a hacer es, como les comento, sustituir. Al momento de sustituir, se van a dar cuenta que el segundo término de la sustitución es otra integral. Ahora sí se va a poder integrar lo que me dé de resultado de b. Vámonos para el ejemplo. Aquí no se puede integrar directamente, porque tenemos una x que multiplica un coseno de x. Tenemos dos funciones, una f de x, y tenemos una g de x, por decirlo de alguna manera, para poder diferenciarlos. Entonces, en este caso, les vuelvo a repetir, es recomendable que la u corresponda, en este caso, a la parte, digamos, de variable. En este caso, la x, para poder sacar su derivada, y me quede como resultado la de x, sin tener ninguna otra valor acá, por lo que vamos a hacer. Ahorita se van a dar cuenta por qué nos conviene de esta manera. Y la de b, que es la derivada de b, que es igual al coseno, o que es, digamos, la parte trigonométrica de la función que se nos está dando, nos conviene, y para poder sustituir de la siguiente manera. Ya que ustedes, ya que pudimos nosotros, este, partir esa función que se nos está dando, aquí se los estoy poniendo, ya que nosotros pudimos partir y sacar derivadas, y sacar funciones originales de acuerdo a lo que, a como las hayamos partido, ya entonces podemos empezar a sustituir. Aquí, en primer término, sustituyo la u, que corresponde a una x, la b, que corresponde al seno de x, menos, acuérdense que la fórmula nos dice que es un menos, la integral de b, que es un seno de x, por la, este, derivada de u. Acuérdense, la u era una x, la derivada de u es una de x. Si se dan cuenta, esta segunda función que me resulta de la integración por partes, ya no me llevo la x, por lo tanto, puedo integrarla directamente. Ahora bien, de acuerdo al formato que ustedes tienen, al formulario, que ustedes tienen de integrales, ¿cuál sería la integral de seno de x? O seno de x. Exactamente. Es decir, ya una vez que ustedes sustituyeron los valores que se les está pidiendo de acuerdo a la fórmula para poder integrar por partes, como lo tenemos aquí en la parte de arriba, ya nada más, el primer término lo pasamos tal cual, porque no nos está pidiendo que integremos, como en la parte, en el segundo término. Entonces, en este segundo término, sí. Ahora, tenemos aquí un x seno de x, como lo que tenemos en un principio, más, ¿por qué más me dirán cuando aquí el problema es una resta? ¿Cuánto da, perdón, de resultado la integral de seno de x? Menos coseno. Menos coseno, exactamente. Entonces, menos por menos me da más, coseno de x más c. Acuérdense, y por ahí lo comentaba, fíjense, un compañero de ustedes que tiene la noción, pero, como les digo, no es que no sepan, es que les falta práctica y eso es completamente entendible. Al final de cada integración tenemos nosotros que terminar con un más c. ¿Por qué? Porque esa c representa un valor, en este caso, un valor independiente. Recordemos que los valores independientes o los términos independientes son aquellos valores numéricos que no tienen ni una x, ni una y, ni una z, ni una nada, que sabemos que pudieran estar ahí, pero no sabemos el valor exacto en cuanto al resultado de una integración. Mientras que una derivación se preocupa por quitarle potencia a los términos con exponente y los, digamos, que va siendo más chica nuestra función. ¿Por qué? Porque va eliminando, cada que tú estás derivando, vas eliminando, digamos, exponentes y vas eliminando hasta términos porque, pues, al derivar una constante, pues, el resultado es cero, ya desaparece. En cambio, en una integral es lo contrario, estamos sumando exponentes a aquellos términos que no lo tengan, estamos agregando variables a aquel término que no lo tiene, que en este caso es cuando integramos una constante y estamos al final de cuentas agregando otro término que tiene un valor c, que es un valor independiente, el cual nosotros no sabemos, pero sabemos que puede estar ahí. No sé si me expliqué, estamos en la misma sintonía, chicos. ¿Aló? Sí, ok, perfecto. Ahora bien, tenemos otro ejemplo abajo. Yo realmente quisiera mejor, este, pasarme a lo siguiente para no hacerlos, este, perder un poquito más de tiempo. Este, es de la misma manera, tenemos que hacer igual las mismas, este, tenemos que partir la función en dos partes. En este caso, si se dan cuenta, tenemos aquí un logaritmo natural, logaritmo natural de x de x. En este caso, yo, o aquí en el ejemplo, se decidió que la u fuera para el logaritmo natural de x y en este caso, que, este, la derivada de b fuera mi derivada de x. ¿Qué derivada me da por resultado una derivada de x? ¿La derivada de qué? ¿Cómo? No entendí. Ok. Va de nuevo. ¿Qué, este, derivada me da por resultado un de x? La derivada de x. Exactamente. Y esa va a ser nuestra b. Aquí está, miren. Lo mismo que hicimos, o sea, nada más partimos de modo que vamos a buscar una parte de la función que tengamos que derivar, en este caso, logaritmo natural, y otra parte de la función, la restante, que es la que vamos, digamos, así, a hacer el proceso contrario, que vamos a, digamos, a revertir la derivada. ¿Sí? En este caso, como ustedes bien lo dijeron, este, la derivada que me da por resultado de x, pues es la derivada de x, la cual ya, la, la, digamos, la sustituye en el valor de b. Y, ya cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes tienen identificado o partida la función inicial que ustedes les ponen para, para hacer el ejercicio, lo único que tienen que hacer es de igual manera, este, sustituir valores. Así como aquí lo hicieron, en el ejemplo anterior que sustituyeron valores de acuerdo a, este, a las integrales por partes. Aquí la diferencia es que están ante ustedes, en este ejemplo, tienen ante ustedes una integral definida con valores. Lo único que tienen que hacer es obviamente sustituir esos valores. Recuerden que al final de cuentas la fórmula para integración por partes te dan un término ya resuelto, que es este primer término, y te da otra pequeña integral para que tú puedas, en este caso, este, para que tú puedas integrar. Y ya posteriormente, pues que puedas, este, sustituir los valores. Acuérdense, primero va esta sustitución, esta primera sustitución menos la, la integral, este, sustituida con la segunda, con el segundo valor que es el que está en la parte de abajo. Y bueno, a ver, vamos a ir más rapidito. Este, esto es con respecto al tema que nos tocaba el día de hoy. El cálculo en RN, ¿qué es RN, chicos? RN se refiere a, en este caso, los valores que van a ustedes a utilizar en el dominio de una función. ¿Se acuerdan que en un principio cuando empezamos a ver funciones, dijimos que el dominio corresponde a todos los posibles valores que puede tomar una función para X? A eso se refiere. ¿Por qué esa R mayúscula? Para empezar, yo siempre les he dicho tanto a mis alumnos de prepa y se los digo a ustedes, es bien importante que también utilicen un, este, por ahí una, un acordeoncito de la simbología matemática. ¿Sí? Esta R que ustedes ven aquí no es una R tal cual como nosotros la vemos, este, alfabéticamente. Esta R nos representa los valores reales, chicos. ¿Cuáles son los valores reales? Son los valores positivos, los negativos, los fraccionados, los, este, decimales, etcétera. Los valores que existen. Acuérdense que también hay valores, este, imaginarios. Si nos vamos, digamos, a, ya a las bases de la aritmética, de la división de los tipos de número, etcétera, a eso nos referimos. Ahora bien, ¿qué tiene de particular estas funciones en R a la N, chicos? Aquí lo que tiene en particular, como les decía en el bloque anterior, es que en el bloque anterior, en las primeras clases, ustedes estuvieron trabajando con funciones de la manera de Y es igual a la función o una F de X, o una función con variables en X. En este caso, para las funciones en RN o funciones vectoriales, no les acabé, creo que de decir por ahí lo que son los vectores. Los vectores son aquellos elementos que se componen de magnitud, dirección, y, este, que se componen también de orden. Entonces, estos vectores, digamos, no son, no se, se pueden manejar en dos planos, pero también se pueden manejar en tres de acuerdo a un plano cartesiano. Sabemos, y por lo regular nosotros trabajamos en un plano de dos ejes, que es X y Y, que son, digamos, figuras planas, figuras en dos dimensiones, pero ustedes saben que también hay un tercer eje que es el eje Z, que es el que le da volumen, en este caso, a una figura. Entonces, en este tipo de funciones se van a manejar, de hecho, se puede manejar ya sea una función con variables X y Y dentro de la misma, una función Z es igual a X más Y, etc. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, o inclusive funciones que tengan o que consten con las tres variables X, Y, Z. No es otra cosa más que, de igual manera, tiene una estructura, de igual manera, si les aconsejaría yo que también hicieran un, en un determinado momento un formulario, son fórmulas tal cual, y bueno, lo primero que estamos viendo son los límites en funciones de RN. ¿Qué pasaba con los límites anteriores, chicos? Con los primeritos que vimos en donde el límite de X cuando tiende a un número fulano de X cuadrada. ¿Qué hacíamos al final de cuentas? Sustituir, ¿no? El valor de X que tiende a la cantidad específica y lo sustituíamos en la función del límite. En este caso es exactamente lo mismo. Vamos a ver por aquí un ejemplo. Aquí tenemos, calcular el límite de la función Z es igual a 5X cuadrada sobre X cuadrada más Y cuadrada en el punto 1,2. Aquí se están conjugando dos cosas, chicos. Estamos conjugando cuestiones geométricas con cuestiones, o cuestiones, digamos, cartesianas o puntos en un plano con las funciones que a nosotros nos están dando. si se dan cuenta que ya no dice Y, ni un F de X, ni nada por el estilo. Aquí ya estamos hablando de otra variable que como les decía yo es la Z. Y dentro de la función ya se manejan variables X y Y, que aunque se ve muy aparatoso y a lo mejor muy difícil, en realidad no lo es tanto. Porque me están dando un punto que consta de dos valores, X y Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dice la solución, el cálculo de límite cuando X y Y tiende a uno y dos, se efectúa de una forma sencilla como la siguiente. ¿Cuál es? Pues solamente sabemos que en este punto, en este punto cartesiano, el primer valor corresponde a la X y el segundo a la Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente sustituye. De esta manera, tenemos 5X cuadrada por Y, sustituimos, sería 5 por, el valor de X es 1, 1 al cuadrado es 1 por 2, ¿por qué? Porque es el valor de Y lineal, sobre, X cuadrada menos Y cuadrada. ¿Cuál es el valor de X cuadrada? 1, 1 al cuadrado es 1. ¿Cuál es el valor de Y? Es 2, de acuerdo al punto que me están dando, pero aquí me lo están pidiendo al cuadrado. Entonces sería, en este caso sería, como es un, aquí me está marcando, aquí de hecho es, aquí es una suma, aquí me equivoqué, les puse un número, este, menos, aquí es una suma, de acuerdo al ejemplo que tenemos acá arriba. ya ven, este, entonces, al momento de hacer, de elevarlo al cuadrado, me quedaría 2 al cuadrado y sería igual a 4. Entonces, por lo tanto, sería 5 por 1, 5 por 2, 10, 10, sobre 1 más 4, serían 5, sería 10 sobre 5, o 10 entre 5, es igual a 2. tan sencillo como esto, chicos. Ahora bien, eso es en cuanto a los límites. Ahora bien, nos va a tocar hacer también, derivadas, chicos, y las derivadas también se hacen de la siguiente manera. Aquí tenemos una pequeña tabla, se les llama derivadas parciales, y, el ejemplo es el siguiente, me están pidiendo que a partir de esta derivada, perdón, de esta función, Z es igual a X al cubo más 3X cuadrada, Y, menos 2X cuadrada, Y cuadrada, menos Y a la cuarta, más 3XY, una función infinitamente con un montón de X y Y, me están pidiendo hallar estas derivadas. Este simbolito que tienen ustedes aquí también, es un símbolo equivalente a la derivada de, me están pidiendo que de la función Z, derive primero X. Al aquí no haber ningún exponente, como los que están allá, me están hablando que es la primer derivada. Acuérdense que yo puedo derivar, sobre otra derivada, que sería una derivada de segundo orden. La derivada de primer orden, se refiere a la primera derivada, que yo saco de una función objetivo. La derivada de segundo orden, se refiere a la segunda ecuación, o la segunda, perdón, función, que yo derivo, a partir de otra ya derivada, por primera vez, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que representa. Aquí, cuando yo digo, derivada de la función Z, pero nada más quiero derivar aquí, la pura X, me voy a derivar la X. Entonces, aquí nada más sería, la derivada de X al cubo sería 3X cuadrada, más, en este término, nada más estaría derivando la X, que sería, derivada de X cuadrada, serían 2X, pero como tengo aquí una constante, sería 3 por 2X, me quedarían 6XY. Acuérdense que las Y, no las voy a tocar para nada, nada más las puras X, y luego, menos, ay, chihuahua, se me fue. Menos, en este caso sería, ya nos quedan menos de 4 minutos, para esta primera sesión. Menos sería, entonces, el siguiente término, que tiene X, que es 2X cuadrada, Y cuadrada, estaría nada más derivando, la primer, la X, perdón, de acuerdo a lo que me está pidiendo, aquí esta derivada, que sería, la derivada de X al cuadrado sería 2X, 2X por 2 serían 4X, y dejo la Y tal cual. Aquí no incluí la Y en esta derivada, ¿por qué? Porque nada más me está pidiendo trabajar sobre las X, e incluí esta, este, el último término, que también, este, tiene una X, derivo la X, la derivada de X es 1, 3 por 1, 1, por Y, pues serían 3Y, únicamente eso. La parte de abajo, te va a decir, qué es, sobre qué, este, tienes que derivar, en este caso, tengo que derivar para X, derivo nada más los términos que tengo para, con X, ignorando los de Y, en el segundo caso, nada más derivo, los términos para Y, ignorando todos los demás de X, y así sucesivamente, chicos. Entonces, así nos va a quedar la, este, vamos a ir derivando cuando tengamos un tipo de funciones en RN, o funciones vectoriales, también se le conoce. Entonces, una aplicación de una derivada en R, chicos, o en una derivada de función vectorial. Aquí nos dice que al momento de derivar, la ecuación que me haya quedado, la función que me haya resultado, en este caso, como una aplicación específica, me puede ayudar a, este, representar la posición de una partícula o un objeto. Recordemos que la derivada, nos da, digamos, el valor, de, determinado, en este caso nos da, digamos, a ver, el valor sobre la curva o sobre la función, en un determinado momento. Y eso es exactamente, lo que, en este caso, la derivada de una función vectorial, me va a representar. En este caso específico, una de las aplicaciones pudiera ser esa. De acuerdo a una función vectorial, si yo la derivo, automáticamente, esa función derivada, me va a dar, una función, con la cual yo puedo calcular, una posición de una partícula o un objeto, en determinado momento. A eso se refiere las aplicaciones de la derivada. Y, pues, las integrales, las integrales de la misma manera. Aquí, este, es lo mismo, vamos a integrar, va a ser integral sobre integral. ¿Sí? Este, si anteriormente integrábamos, acuérdense que vimos que una de las aplicaciones de la integral, en funciones de la sencilla, las que vimos en la semana pasada, es encontrar el área debajo de una curva, hasta llegar al eje de las X. En este caso, tenemos dos curvas, chicos. Dos curvas que nos van a dar, digamos, este, tenemos que buscar el área que hay entre dos curvas. Entonces, a eso se refiere. Y, este, y esas son las operaciones que tenemos que hacer. De cuenta que tenemos que sacar, perdón, una integral dentro de otra integral, donde los valores de las integrales definidas van a ser igual a las, este, posiciones. Ahorita estoy terminando ya esta primera sesión correspondiente a la clase del día de hoy. Les planteo otra sesión para que aclaremos dudas, chicos, y ya podamos, o puedan ustedes terminar ya el, el proyecto, ¿sale? Les mando invitación y quien pueda acompañarnos, pues ya saben, este, les seguimos. Los ven un ratito, chicos. Los ven un ratito, Gracias.